Como una nube que se va, te bebo pero sé que ya no estás acá Tu forma cambia con el viento que me hace imaginar ¿Quién sabe qué dibujará el cielo en tu mirada que reflejará Las variaciones de una atmósfera que te iluminará Un día te condensarás y como lluvia paredes Yo no voy a protegerme más Mientras tanto yo estaré Volando por los cielos que me mostrarán Lugares que nunca pensé que llegaría, no lo sé Y así me dejaré llegar Por las corrientes que me abran la pena Muchas nubes pasarán Pero te volveré a encontrar Un día te condensarás y como lluvia caerás Yo no voy a protegerme más Me basta con verte pasar Flotando hacia algún lugar Me basta con verte pasar Es casi como volar 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 No voy a seguir Entonces No voy a seguir ¡Gracias!